Seguimos en esta Navidad compartiendo los saludos de las autoridades departamentales y nacionales. Desde Asociación Empresarial, como Presidente de la Comisión, en nombre de la Comisión Directiva de Asociación Empresarial y de todo el personal de Asociación Empresarial, le queremos desear a todos los comerciantes y a la familia de Tacuarembó que tengan una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Cluta Tacuarembó quiere desearle a toda la familia de nuestro departamento que tenga una muy feliz Navidad, que pasen en familia, que lo disfruten, que ha sido un año muy intenso para nuestra institución y renovaremos el compromiso de continuar con actividades culturales, sociales y deportivas en la institución y le agradecemos a todos los que han participado en nuestra casa. Desearle a todos nuestros ciudadanos, a la población de Tacuarembó y del Uruguay que tengan un muy buen fin de año, una feliz Navidad, que sea noche de paz y alegría y de familia como debe ser y que sigamos trabajando por la paz, la unidad y la superación de todos los ciudadanos de nuestro país y de nuestro departamento. Bien, queremos desearle a toda la gente de la población de Tacuarembó una muy feliz Navidad, que disfruten en familia y que pasen lo mejor posible, pensando siempre en disfrutar, es lo más importante. Quiero saludar a todos los medios de comunicación, a la prensa en general, por el gran apoyo. Ustedes saben que son grandes socios estratégicos en materia de seguridad pública, no solamente por dar noticia y comunicar, sino también por colaborar activamente con la Policía Nacional en algunos casos muy especiales. Después hemos transitado durante todo el año con muchos desafíos en materia de seguridad pública. Tenemos, por supuesto, grandes logros a destacar, pero también muchas cosas que quedaron para trabajar, cosas que quedaron en el debe y ustedes saben que nos debemos a la comunidad y por eso también somos muy autocríticos en materia de delito, de prevención y de represión y por supuesto que también vamos a trabajar muchísimo para el año que viene para revertir algunas situaciones vinculadas a los números de criminalidad, principalmente en los delitos contra la persona y con la propiedad. No obstante, como dije, hemos trabajado activamente con la comunidad. Quiero resaltar y reconocer el trabajo con el gobierno departamental y con todas aquellas instituciones que trabajamos en el departamento por una mayor y mejor seguridad pública. Destacando también la participación activa de organizaciones solidarias de la comunidad que también han colaborado en algunas materias importantes para nosotros, como por ejemplo el tratamiento de la salud mental de nuestros policías. También quiero reconocer profundamente el trabajo que han realizado nuestros policías en los diferentes puntos del departamento. Han cumplido a cabalidad con su misión institucional y han dado más de sí por trabajar y cumplir los objetivos que nos hemos fijado para el presente año y por su intermedio también a toda la familia que ustedes saben que son el gran sostén, esos lazos fraternos que realmente contribuyen a que el policía realmente pueda cumplir el servicio público a cabalidad. Y por supuesto que también a todos los vecinos de nuestro departamento, nosotros hemos trabajado activamente con toda la comunidad, hemos recibido colaboración y el brazo extendido de muchísima gente que ha trabajado con nosotros, colaborando con la policía pero también sumándose a ese gran proyecto que tenemos que se trata de una reforma integral de la seguridad que implica también la participación activa de todos nosotros. Un gran compromiso en ese gran concepto que tenemos que es la seguridad ciudadana. Así que les mando a todos un gran saludo. La jefatura de policía de Tacuarembó, todos los policías del departamento saludamos a los vecinos. Se vienen épocas y unas fechas muy particulares, les pedimos que se cuiden. Nosotros van a tener una policía que va a estar en la calle, en la vía pública, tratando de que puedan ejercer ese libre derecho que tiene que ver no solamente con la circulación, sino también con el ejercicio de los derechos y con el derecho al esparcimiento. Tenemos operativos dispuestos para el 24, tenemos operativos dispuestos para el 31, pero bueno, en general durante todo el año hemos trabajado con ustedes, así que les mando un gran saludo a todos, a los que puedan reunirse en familia y también a aquellas personas que no, pero de todas maneras tenemos un gran compromiso con nuestra comunidad, tenemos que fortalecer nuestros lazos y trabajar activamente para tener una buena vida que es lo que todos nos merecemos.